Che Luca, vos conocés la casa de Asterion, lo escribe Borges, lo escribió Borges? Conozco a Borges, pero no conozco el cuento. Claro, el cuento trata sobre Asterion y Borges lo cuenta desde el punto de vista de Asterion, que es el personaje principal. Cuenta que Asterion vive en una soledad, porque vive en un laberinto sin nadie. Lo que sí, Asterion tenía las puertas abiertas de su casa siempre, podía entrar y salir cuando él quisiera. Pero cuando salía de su casa, la gente lo reconocía y se espantaba y huía. Entonces él siempre volvía y siempre estaba en una soledad. Cabe que cada un cierto tiempo mandaban a siete hombres y siete mujeres a matarlo. Pero Asterion siempre los terminaba matando, sea en poco tiempo o en un tiempo largo. Entonces, bueno, Asterion siempre se alimentaba de ellos y los terminaba matando. Eso es más o menos lo que se trata el cuento. ¿Es una síntesis del cuento? Claro, es una síntesis del cuento. No, yo conozco más que todo a Borges, que su nombre real o su nombre completo es Jorge Francisco Isidro Luis Borges. Fue una persona muy importante, tanto para la literatura universal como para la literatura hispana. Fue un escritor de famosas obras, escritos y ensayos, como en la Casa del Asterion. Y sé que había nacido en Argentina en 1829 y fallece en Ginebra, Suiza, en 1986. También fue un graduado de muchos premios, como premio Millones de Cerrantes, premio de la fantasía y la trayectoria, premio de Rosalem. Y bastante más premio. Sí, bastante más premio. Pero me parece que es muy importante para la literatura. Claro, o sea, es bastante interesante como para recomendarlo a la gente que no lo conozca o el que lo conozca, que lea más cuentos o que se enfoque más en lo que es la Casa del Asterion y quién es Borges. Sí, ahora que me nombraste el cuento este, me pareció muy interesante, creo que lo leen ahí. Claro, es bastante interesante para leerlo. ¿Y lo vamos? Listo.